Una de esas medidas ha sido la creación del Centro Memorial de Victoria, al que se refiere su pregunta, que es una pieza básica en la construcción del relato de lo ocurrido y también el imprescindible homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo, que siempre serán quienes mejor representan el sufrimiento y el coraje frente al terror. En el año 2019 está prevista la inauguración de su museo, que será el primer centro memorial dedicado a las víctimas del terrorismo en Europa y uno de los pocos existentes en el mundo. ¿Sabe lo que pasó el año pasado 2017? Pues que por cada nuevo pensionista había 6,3 cotizantes a la Seguridad Social más, 96.000 pensionistas más en 2017 y 611.000 afiliados más a la Seguridad Social. Eso es lo que pasó y eso es lo que funcionó y eso es lo que hay que seguir haciendo, señor Gil, una política económica que genere crecimiento económico, que cree empleo y que haga que aumente la cantidad dedicada a pensiones y al resto de los servicios públicos. En Cataluña lo que piensa cualquier persona sensata y muchos de su partido también es que hay que iniciar una nueva etapa devuelta a la legalidad y a la normalidad y en sus manos está de dejar de pensar tanto en una sola persona, que es el señor Puigdemont, y empezar a pensar en siete millones de catalanes que tienen derecho a estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica. Gracias.